Ahí está la autoridad de vida, hablando con los periodistas, hablando ten-ten, que no resuelven nada. Veamos ahí. Ahí está todo el teado murióse de hambre y ellos no quieren abrir la puerta por allá, vean. Vean, vean, vean. Todas las mercancías y todo. Ahí está ahí con la prensa, vean. Los policías haitianos llegaron, vean, explotando de todo, haitianos, veanlo ahí, vean. Explotando de todo, vean, los refrescos, todo. Veanlo ahí con una tabla en la mano, vean, y los derechos humanos no dicen nada. Veanlo ahí. Veanlo ahí, su hijo, su maldita madre, jodiendo, no es un haitiano, vean. Abusadores, diablo. Hazaroso. Vean cómo maltratan los hijos, gente, vean. Les rompieron todo, esos ladrones. Abusadores. Con su maldita madre. Veanlo ahí, vean, les rompieron todo, veanlo, la fritura, la comida, todo, lo rompieron, veanlo ahí. Vean todo, vean las sillas, ya andan volando por los aires, vean. Uno abuso a vos de lo que son, vean. Y la gente es huyendo, vean. Vean la gente, vean, huyendo de por mi tío, vean. Y así es que cada vez es chujano, está un abusano de comer. Miren muchachos, miren, miren, esos son los que están vendiendo por la vigía hoy, a eso ahora mismo en vivo. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Vamos a dejar de este lado, miren, eso ahora mismo en vivo, en Dajabón. Ese es por el canal humanitario que empezaron a vender ayer, por ahí por la vigía. Miren cómo está la guaya haitiana de aquel lado, de baratándole todo. Miren cómo está la guaya haitiana de aquel lado, de baratándole todo. Miren cómo está la guaya haitiana de aquel lado, de baratándole todo. Miren cómo está la guaya haitiana de aquel lado, de baratándole todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.